Dios te ha dado Déjame que te cante morena de mis amores Un bolero que enlace tu garba que está en español Olé, olé Te mueves mejor que las olas Y tienes la gracia del cielo La noche en tu pelo Mujer española Olé, olé Tus ojos son tan pintureros Que cuando los miro de cerca Prendido en su embrujo Soy su prisionero Olé, olé Envidia te tienen las flores Que llevas esencia en tu entraña Del aire de España María Dolores Olé Olé, olé Por linda, graciosa Te quiero Y en vez de decir de piropos María Dolores Te canto un bolero El aire de España Olé, olé, por linda y graciosa te quiero Y en vez de decirte piropos, María Dolores, te canto un bolero Olé, olé